El Ayuntamiento de Cartagena se suma a la hora del planeta. Sensibilizados con la crisis climática, nos unimos a uno de los mayores movimientos mundiales de lucha contra el cambio climático. Invitamos a empresas, comercios, instituciones y a los ciudadanos en general a que apaguen las luces. Entre todos, podemos conseguir grandes resultados con estos pequeños gestos. Sábado 27 de marzo, de 8 y media a 9 y media de la noche, es la hora del planeta y tenemos la oportunidad de formar parte de la solución y no del problema.